Hola, buenas a todos. Pues hoy vamos a terminar con el Gears of War. Y estoy con Pariolo. Hola, hola. Y con el otro Juanpe. Buenas, soy el otro. Se termina la serie, señores. Vale, pues aunque se termine, empieza por aceptar la invitación, por favor. No quiero, no eres un buen amigo. Vale, pues voy a jugar con JPS o no. No, ¿dónde está la invitación? Copón, que no la veo. Aquí está. Un momento. A Gears of War. Aceptar. Ya estoy entrando. Podría haberlo aceptado antes, pero no lo hice. Así es que queda más cutre y es mejor. Claro que sí. Profesionalidad al máximo. Ah, que sí. Baña, sigue, continúa. Bueno, entonces nos acercamos a la isla donde está la banda más, la Locus con tetas. Es importante escribirla así. Y su puta libelura, araña volante. Es una abejorros. La verdad es como una abejorros. Es así algo que la abejora, néctar. Y bueno, pues nada. Yo me siento con testos tron al máximo después de haberme pasado el juego por tercera vez. Atrás, atrás. Vamos a hacer lo que hicimos el otro día. Oye, ¿por qué soy negro? Porque... no sé. Todavía los nazis. Pero... supuestamente yo era la tía todavía. Sí, pero no sé. Ahora yo soy yo la tía. De hecho, he salido con tus armas. Tengo un martillo de la alba, Juanpe. Bueno, por lo menos tienes balas, ¿no? Como la última vez. Ya, no. Pero es que luego voy a ser... Es que, Juanpe, ¿te interesa a ti ese segundo player? Porque luego la tía vas a ser lo tú en cuanto se junten con los otros dos. Si yo prefería ser la tía, os lo dije al negro. Otra vez. Pues así... así cambiamos. Pero no, porque así volvería a ser la tía... ¡Au! Sí, no es bien, ya que hemos empezado así. La tía la vas a hacer cinco minutos, te maldigo. Joder, el martillo está desgastado, no tira una mierda. Ya, lo gasté anteriormente. Me das las armas desgastas. ¿Y cómo demonios hemos salido con los personajes cambiados? No sé. Si yo he entrado antes que tú. No, 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 no. Uy, aquí hay otro. Lancer por el suelo y arco. Tener cuidado aquí con lo del tren. Sí. Hostia, perda, perda, se me ha olvidado, se me ha olvidado. Deja, yo me encargo. Cataplomb. Ya verás qué divertido el de la torreta. ¿Por qué no explota de una puñetera vez? Dispararlo un poco más, ¿sabes? Pa' un... Hola, hola, hola. A la hora. No ha tardar, coño. Bien. ¿Cómo has caído? Pues me he caído, no sé, al último segundo. Ahí, tocando la pared. Hombre, mira, una Lancer. ¿Qué Lancer retro? La cambié por esta Lancer que hay en el suelo. Yo. Pues aquí lo he dejado. Es verdad que tú eres el negro, se me olvidaba. Gracias. Y ahora era para... Ah, vale. Para la escena de vídeo. Y ahora para abajo. Oh, no, es verdad que ahora ya están así con el papar. Ah, pero espérate, esto me lo pido yo. Jodeis todos. Qué cabrón. Bueno, quien dice papá dice skin de Marcus, pero calvo. Esto es mío, Juan, pero tú no puedes conducir, que eres una mujer. Yo le he dado la palanca. Corre. Pero la granada de fragmentación, si me la llevo. Esta parte me recuerda a la parte del 2, que vas con los focos del camión por un túnel que no se ve una mierda. Pues llega esto de escena. Sí, eso es lo que más corta. Y aquí hay un señor... Que va a morir. Nacho, no me gusta que se caliente el robot esté por correr. Tío. Se calienta por correr el silverback, macho. Ya, pero es que es cada cinco pasos. Mierda. Me gusta lo de la cobertura, manda a control. Hola. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Ah, vale, ese hombre ha pasado. Usted. A ver. ¿Os rescato o no? Ya se os va. Vale, no. No, 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 no. Ha reventado. No, ya lo sé, lo he reventado. Mira, me la está luchando, el gilipollas. Un momento, si me está disparando con un arco, ¿cómo me la ha luchado? Ah, yo creo que lleva chetos el hombre. ¿Dónde coño era? Que todo eso estaba vacío de repente. Esto es que era un poco lioso. Había que bajar por las trincheras. Sí, por ese lado no, porque no lo van a hacer. Y por aquí no es. Es por aquí. ¿Por dónde? Por dónde va la rubia. Estoy casi seguro de que hagas. ¿Estás seguro de que estamos volviendo para atrás? El boomer dice lo contrario. Ah, vale. Ahí. El tío de la torreta. La torreta primero, antes de que intenta subir por aquí. No se quiere morir. Espérate que vamos a arreglarlo. Ahora. Tarde. Oye, revivir a... Ya, ya, es que me estaba cargando la torreta antes de que no zumbara otra vez a los dos. Arreglado. Y esta caza de munición lleva mi nombre. Bueno, Dios, la madera se ha volatilizado ya sola. Vale, entonces ahora por dónde coño era. ¿Quién sabe? Ah, también es importante saber que cuando la A sale, le ve, te indica dónde coño ir. ¿Ah, sí? Una estrella en el cielo, es verdad. Pero por aquí ya habíamos ido, vamos, seguro. Pues como es que estaba el boomer, entonces. Porque hemos dado un rodeo. Vale, vale, eso no lo vio. Sí, han llovió cromos. Voy a decirle algo al boomer. Tú la llevas. Vosotros seguí, yo y sin presión. Mierda, pues ahora ten prisa porque... Ah, no, no importa, que está Sam. Ah, es verdad que está Sam. Ya me había bajado del este y top para ir a salvaros. No creo que os pueda dar la mano en el trasto este. No, no creo. Esto está muy oscuro, no veo una mierda. Dios. ¿Y te trampaste? Pero ¿por qué os habéis estado transportados delante, mía? Que de repente no hay nadie, de repente aparecéis los tres así, plop. Como nacíos del suelo y yo, joder. Hola, chato. Eh, tú, cuidado. Coño. Que no está disparando. Y ya. Buís, o sea, se va apurizado. Ah, por aquí. Se ha cancelado el duelo. ¿Dónde va a estar el mortero? Aquí una caja de mediciones. Oh. Hay que bajar, pero... Ah, aquí es por donde estoy yo. Y Sam. Para luego dar la media vuelta. Es decir, mmm, aquí no se puede. ¿Por qué no habéis cogido el mortero? Porque tengo otra cosa. No me deja disparar, joder. Esto te harán recargar una exageración. O sea, van a llover en cromos. Eh, no me da que no hay fuego amigo. Sí. ¿Has visto cómo llovo en cromos? Déjame pasar, cabrón. Yo también, sí. Estaba tirando los misiles a los monos. Y a mí, de paso. Pero a ti no pasa nada, que tú tienes más músculo, te rebota. Sí, bueno, bueno, así se ha quedado loco y... Esto es... Por ahí arriba no se puede subir. No, no. ¿No ves que pesamos demasiado con nuestros músculos? Había que volverse entonces, ¿no? Hay que ir justo enfrente, que hay una especie de cueva maligna. Una cueva maligna que se abre con dos buggers. No sé, que se podían disparar así a melee. El mortero, me entero ahora. Sí, sí se podía, lo parecía era una mierda. Pues que llevan cromos. Vaya warpeo. Uy, un tren. El primero que se tira delante del tren gana. Vale, gané. No me grites. Es necesario que cantes, pavo. Hay un... Eso es un tren esperando. Ah, parecía. Que no me la luches. Yo creo que el robot este va a pasar chungamente ahí, pero bueno. No, aún podía seguir por las vías. Había que ir por las vías. Sí, tengo que ir, o sea, tengo que salir ahí el primero ahí, todo lo rápido que puede y puedo salvar al robot. Pero es difícil. Corre robot. No, te adelantaré. Esperarme cabrones. Va a esperar tu madre. No. ¿Por dónde era? Por ahí, por donde estáis. Ah, vale, sí. Corre robot. Lo salvé. He salvado al robot. De hecho, había tiempo de sobra. No demasiado. Pero el caso es que ahora me hacían dejarlo justo después, o sea, que tampoco vale pana. Vario la pena, valario la pena. Los cabrones te ponen así. Mira, un sitio que tienes que saltar solamente si no llevas... Si no llevas el robot, tío, anda la porra. Vaya, estoy en el puto peor, así te voy a ponerme a disparar. Pago un... Uy, va, le metió a alguien que no era el boomer. Uy. Me pasó una parra a mi capturador. Eh, eh, eh. Ah, vale. A ver, usa la técnica. Pues nada, oiga. Tengo toñas que tirar. Rápido. ¿Dónde estáis? Yo es que me estoy con el robot todavía en la sala del principio, después de lo del tren, que me he quedado matando gente. Yo estoy matando boomers. Porque ahí se quedó para adelante, debería haber seguido. Hemos cruzado el puente seco este. Pues sabes qué puede hacer Pablo en el Dragon's Dogma, importar el personaje de la demo. ¿Pero te lo has pillado al final? No lo sé si me lo pillaré, puede que sí. No estaba mal, no tenía mala pinta. Ya, pero puedo tener el auténtico rebonico original. Pero es que el nuevo era mejor, era más bonico todavía, macho, que que te diga. Ey, ya estamos, otra vez. Sí. A ver, voy a intentar avanzar con el robot, pero seguro que me lo van a quitar aquí delante, justo ahí. Hay una a lanzar aquí en el suelo, y de repente capítulo 2, porque... Sí, hemos pasado de capítulo 2, porque si yo estoy en un pasillo perdido. Oh no, míralo, aquí está, ¿no? Tienes que saltar esto. Avanzar para adelante, a ver si me te transportáis. Es que no sé por dónde se va. Ah, no, espera, 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 que he conseguido pasar por aquí al lado. Por el ascensor. Aquí hay granadas, de hecho. Mira. ¿Dónde? 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 Por ahí, en una de las dos esquinas, a la de la puerta, no me acuerdo. Ah, vale, ahí. ¿Qué ascensor había que montarse? Allí. Pues creo que el que estaba arriba, ¿no? No, momento, la estrella me indica... No, no. Por esa de calerón que estoy estoy yendo yo, no es. Dios, qué ritmo. ¿A qué sí? Te tienes que ver. Es el baile de la peonza, macho. Vale, pues Sam sabía que cuál era. Esperad, no vayáis sin mí. Eh, no, que el teletransporte no me haya quitado el robot. Cabrón. No, no creo. Dígalo. Ahora baila. Qué límite de peso, ni qué límite de peso. Baila, baila, baila. Qué segunda, no. Y ahora palantí para atrás. Que te bajes. ¿Ves? Me hace caso. Uy, esto era un coñazo. Había que encontrar unas escaredicas perdidas por el mundo para subir. Pues vamos, cada uno por un pasillo y ya está. Vaya, la cámara me hace cosas. Esos monos. Cuidado. Guayba. Ay, 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 que me asan. Ey, ¿qué ha pasado aquí? Que me han asado con el lanzallamas. Ah, que tú no eres aliado. Uh, va a explotar. Cuidado, Sambal. Hostia. Que estoy en el suelo. Que voy a bajarme. Ah, bueno, te ha revivido Sambal. Ah, llevaré la lanzagranada. ¿Preparas? Tengo el este fresquísimo. Ay, qué hijoputa. Cuidado que se va a petar. Ya, ya, ya lo veo. Tú. Patata. Menos mal, gracias. Me están. Tengo un mono detrás mío. Por culo, el mono. Coño ya, en serio, puto mono. Ahora. Tengo el robot hecho de una puta castaña. Corre, negro. Ah, macho, no me dejan rematarlos con el lanzagranadas. Con lo que me olaba meterle una toña en la barriga. Anda, si te eres pariolo, ¿qué haces? Por ahí no es. Bueno, espérate. Sí, 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 es por ahí, por ahí. Llega la... Es por aquí, sí. No las veía. Vamos, robot. Espérate, Pablo, que ven las escaleras para subir, a ver si puedo warpearte. ¿Dónde? Va, subo estas escaleras, Pablo, a ver si hay cojones. Eh, eh, se ha bajado automáticamente el teletransporte, el hijo de puta. No le he dado a nadie y se ha bajado el solo. ¿No se ha warpeado? Sí, se ha warpeado, pero antes de warpearse se ha bajado el personaje el solo. Ah, pues te han dicho ala ya. Los muy cabrones. ¿Te imaginas el jefe final con el Silverback? Que eso sería bastante cachondo. Y bastante fácil. No sé yo, en realidad hay que matarlo con el martillo de la alba. El Silverback hace poco. Bueno, es una ayudita. Uy, que en la cabeza del bicho me creía que era un martillo. Dios, que sonrisa más. Joder, ahí. Asomó la cabeza, asomó la cabeza. Joder, ¿qué recargas ahora? Ah, se me ha ido el tiro. Hay que irse en el bicho. Hola. Nuevamente. A ver, negro, tira pa'lante, no seas cobarde. Y ahora, aquí. Dándole la vuelta a todo. No se puede saltar, puta mierda. Bueno, son Pikachu voladores. Y yo sin el arco. Yo tengo el arco. Para los Pikachu voladores el arco como que no es lo mejor. No dice. No, lo habéis matado. Ah, claro, no me había dado cuenta que era un Alfredo. Me están ametrallando la vela. Espérate. Te reviviré. Y ahora dos contra uno. A por él. Mierda. Ah, que hay un arco. Hay un arco detrás, Juanpe, si quieres. Espera, espera. Toma pa' ti. ¿Se lo has clavado? Vale, sí. ¿Tú qué haces aquí mirando? Cuidado. Madre mía. Eso es todo lo que tienes. Ay. Juanpe, te gustan mucho las balas enemigas, eh. No, es que estaba clavando granadas al cuerpo de la gente. Como a este. Vais a reventar. Mentira. Pox, casi. Yo es que lo estaba rajando con el arco. Dejaré de transportarme, macho. Qué bueno usted es de la granada. Nada más que de transportarme. Eso es porque soy negro. Hombre. Más de cárcel en cárcel. Puto una grata. Mira, eh. No te metas conmigo. Que soy peligroso. ¿Dónde está la de pica? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Pero mal que aquí no hay cámaras en el ascensor. Seguro que sí está el padre de Marcus. ¿Pero qué cojones estáis haciendo? Este no debería haberlo rajado. Ah, no. No es por eso. Uh, uh, uh. ¡Mierda! Joderos. Las pantallas. Es que tenía un lanzallamas en el suelo que estaba pidiendo ser utilizado. Cuida, Marcus, que revientan como ese. Uy, va. Me ha esquivado la bala. Qué cabrón. De hecho, ¿sabes qué te digo? Voy a ir con arco y con lanzallamas. Ya verás qué risa. Qué necar. Sí, bastante. Oh, no, 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 no. Juanpe, Juanpe, échate una. Ya le he dado. No, mierda, mierda. No explotes. Échate una. Tú no le des desde el lado y el brazo. Quédate, ponte dónde estabas antes, tío. Dale. Mira el brazo. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves el brazo torcido, macho? Así soy un boomer. Anda la mierda, venga, vámonos. Entonces con el brazo así, guay, vasito, tío. Pero el brazo se le ha extendido. Yuhu. Rajar cables, rajar cables, ¿eh? ¿Por qué no los raja? A lo mejor no se pueden rajar. Hasta darle a las manivelas. Sí, pues, ya hay dos. Es que he llegado tarde. Estábamos jugando al palizabol ese. Juanpe de formas que el juego no estaba diseñado para ello. No sabéis dejar a alguien detrás y me creía que era mi Wito. Y no lo he visto. Ope. Oh, vale, ya lo veo. A la parrilla. Dios, Sam. Ha entrado a Sinud y el salvar el Dios. Juanpe, ¿quieres un Alfredo de calidad? Lo quiero. Uy, aquí hay armas. ¡Qué detalle! Dios, que lanzatoñas más grandes. Hasta luego. Uf. Espero que lo haya cogido. Espero que lo haya cogido. Sí. El lanzagranadas en lugar del lanzallamas es mejor. Que solo me queda una toña. Yo quería. A esta parte necesitamos granadas, tío. Salían cantos. Sí, tengo yo, tengo yo. Tengo yo, tengo yo. Ah, que hay. Esta vez cimera pida. Joder. Vuelve ya, es tan sino. Ah, no, no, no. Joder. Me están pegando. Eh, aquí hay más granadas para quien quiera. Uno menos. ¿Granadas o...? Granadas. Granadas, sí, granadas. Pues yo. Es que las he gastado todas antes en tío random. Es que ahora para los cantos van a venir bien. Para clavárselas. Había que hacer esto, ¿no? Los... Los cosos estos. Toma. Vale. Ya estoy. Quedan tres. Vale, no se quería cubrir. Esa me a la puta cabeza. Ay, 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 un cantos blindado. ¿Dónde estáis? ¿Dónde? A por el... Te hemos puesto a dos, ¿no? Ya se las clavó. Yo sí, vamos. Y parirlo creo que también, así que esto las cosas son necesarias. Yo quitaré esto, que soy la lista. Hala. ¿Has visto qué lista? No lo he visto. Uh, más munición de lanzabanadas. Gracias. Vamos, y el siguiente. Esta vez no me adelantaréis. A por él. No. ¿Se las clavó a tú? No. Este sí. Hemos fallado todos. No. No. Ah. Me ha dado las vueltas. Levantame esa... No, ¿a quién ha rematado? A parirlo. Yo estaba guiscándole al cuadrado. Yo es que estaba llegando a... A por el cantos y me estaba... Me estaba haciendo la... Me estaba disparando con las dos pistolas Gorgon. Así, ah, parece que hay corriente. Así, voy a llegar y justo cuando llega a su lado va ahí se pone a dar vueltas el cabrón y me ha tirado al suelo. Hostia, nos dejó al principio, que feo. Sí, esta parte había que repetirla varias veces, sobre todo porque los cantos te la hacían. Yo no soy tirando a los cuadrados. A ver, Sam, no pases de... Sam, no pases del enemigo que está feo. Buena. Uy, qué chulo hacía. Ah, que aquí había otro. Pues a lo mejor nos habíamos saltado uno. Ah, ¿esto no lo habías hecho tú? No, no, ese lo había hecho yo. Ah, vale, el primero lo habías hecho tú, entonces sí. Fuera tontería. Pero bueno. ¿Has hecho el cuadrado? Ay, 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 me ha rulado. No, oh, oh, oh. Joder, la lluvia de balas. No, ¿te ha rematado del todo? Claro. Te ha rulado. Me ha rulado dos veces. Es que claro, me estaba disparando, me he cubierto un segundo, entonces justo ha vuelto a rular y te ha rematado en el suelo. Yo es que le iba a pegar la granada ya, pero me ha rulado antes de que se la pusiera. También, eso es lo que me hizo antes el otro, pero no me ruló dos veces. Me pudo revivir Sam. Y aquí luego en los comentarios volverán a decir lo de A, podéis jugar en modo arcade, para que si os matan no os renicéis, pero es que no es lo mismo, mola más morirse. Que haya un poco de presión, si no, es muy fácil. Ahí está. A ver, sois muy cansinos, tomad una granada. Dios, he fallado. Una rubialista. ¿Lo ves, rubialista? Dios. Ha sido sin querer porque se me estaba justo moviendo la cámara un montonazo. Justo estaba vibrando el suelo y era más jodido y lo he hecho sin querer. O sea, si llega a estar parado nos la clavo. Ahora vamos a hablar, este yo. Y mi amigo el lanzagranadas. Eso no vale. Guay. Ah, has bajado la guardia. Mierda. Y yo ya apunto hacia donde no era. No corras. Juan, pero detrás tuyo. Estoy en una escena, no puede pegarme. No de vueltas ya. Vale, ya se lo ha comido. Au, me ha tirado. Que no explote cerca mío. Explotó cerca mío. ¿Qué ha pasado? Que me ha rulado, me ha tirado al suelo. Pero luego no, después de rular se ha quedado cerca, no se ha alejado demasiado. Y la granada ya estaba puesta. Cuántas veces me habrán matado así en el Jazz Award 3, muchas. Tranquilo. Hacemos más intentos de esto que del jefe final. Pero que es que tienen que morirse con la granada pegada, que es la forma de matarlos, que mola. Nada más que si estamos a pistoletazos podemos tardar años, eh. Ya, 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 pero lo suyo es poner la calada y no quedarse ahí al lado para ver qué tal le va. No, Sam, loca. Que se le clavan los huevos en la flecha, ¿dónde vas? ¿Cuántas veces le podrá espotar la cabeza a ese tío? Pues cuántas veces me mueras. Vale, se ha acabado la tontería. Vamos, Juan, P2 contra 1. No podemos perder. Tú por la derecha, yo por la izquierda. No la verá venir. No, me ha rolao justo. Chúpate esa. Está clavada ya, cuidado. Vale. Bien. Aún quedan otros dos o tres. Tranquilo, aún podemos cagarla. Y la cagaremos. Joder, me ha movido. Ah, pues le he dado. Me he quedado sin arco. Ya no he disparado. La rubia se va para abajo, eh. Espérate, ¿cómo que la rubia? Que hay dos cartuches de estos blindos. Tranquilo, les daremos. Una deshacera. Les daremos. No grites. Con la boca abierta, madre. Y esto para luego. Ahora, pues ya está. ¿Ya has hecho el cuadrado? Muy bien, muy lista. Ya está el puerto. Vamos, uno más. De hecho, está aquí. Voy a hacerlo yo. Que los negros también sabemos girar cubos. Mira, oye. Qué cabrón. Salgirarlo hacia la izquierda. Un máster en ingeniería. Bien. Ahora, una cuenta de atrás súper emocionante. Que es que había tiempo de súper sobra, macho. Eh, qué falso. Yo ya estaba abajo. Con la cuenta de atrás me ha puesto ahí a principio de escalera. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. No hay tiempo. Corre. Dejadme a mí. Salvaos vosotros. Soy negro. No podéis prescindir de mí. Ah, parece que quema. Vamos. Vamos. Voo, qué justicia. No, Marcus. Te dejaremos atrás. Yo soy el nuevo protagonista. Sí, venga. Un protagonista negro. Pues sí. Mira el... Mira el Infamous 2 que está triunfando como la Coca-Cola. Y más negro que ese protagonista no se puede ser. Magnífico. O por culo. Ay, no es... Ay. Qué susto. Casi ves el vídeo, madre mía. Joder. De esta no lo cuento. Se acaba el mundo. Hablando de eso, tengo una pantalla negra. Ultra negra. Que no veo nada. Yo también. Sí, y yo. Se habrá petado. Buenas señal. De hecho, joder, que se ha apagado mi televisión, pero no. Eso te pasa por saltar los vídeos tan rápido. Que te gusta mucho darle al botón. Sí, es una bonita pantalla negra. Es muy bonito. Con Xbox no reacciona a nada. La mía, sí. Ni la mía. Sí. Hostia, qué guapo. Mi consola no se quiere ni apagar. Qué vivo. Me a mí pone a continuar. Espérate, ahora me aparece el Marcus con el... La pantalla de carga vamos. Ya a mí. Se ha perdido la conexión. Hombre. La he apagado y apareciendo ahora. Bueno, espero que salgamos en el siguiente capítulo, porque si no va a ser divertido. Será justo lo último de este. Esperemos. Ahora únete tú, Juan P, segundo player, ya que estás. Vale. A ver si... Porque ahora el segundo va a ser la mujer otra vez y yo el otro negro. Ya, pero a ver si no guardo lo de los botones y lo de los cantos, que a mí me da que no. Es verdad. No sé, no lo sé. No puedo saberlo. Yo creo que sí. En todo caso nos sacaría justo en la huida. Quién sabe. Eso hay una forma de comprobarlo. No sé, pero que alguien me regala una consola, que se ve que la mía está en las últimas. Pues qué versión tienes de equipos. ¿La primera de todas? No, no, no. La Elite de 120. ¿Esa cuál es? ¿La negrecica? ¿La más? ¿El remodelo que sacaron? No, no, no. La Elite, tío, es cuando salió. Sí, vale. La normal, pero en negra esa que salió. La que tenía yo antes, justo. Sí, vale. La que tiene salida de HDMI y todo eso. ¿La otra no tenía salida de HDMI? La revisión, sí, el primer modero, no. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la Xbox? Pensaba que tenían HDMI todas. No, 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 no. La primera blanca no la tenían. Pues fíjate, no lo sabía. Es que todos los días aprende algo. Yo es que tengo la keyboard, la versión cheta del Geass of War 3, justo la roja, esta que salió. Es verdad. Qué jodita. Te la cambio. La mía tiene antigüedad, tiene, yo que sé, calidad. La mejor Xbox 360 que ha salido y lo sabéis es la de Star Wars Kinect de mierda. Sí, la verdad es que esa es como la ula, la del que es un R2-T2, macho. ¿Qué dices? No lo he visto. Y tiene los sonidos y todo. Sí, es un R2-T2, yo el mando es un C3, pero sí. O sea, son la forma de la consola y eso, pero con los colores y el diseño así de... Oye, que no les habla mucho. Luego lo buscas que tiene cuando la enciendes suena, suena musiquillito, estilo del R2-T2. A ver, a ver, ¿volve a imitar eso? No. No hay huevo. ¿Qué? Juan, pero es un rechazo, chaval. Sí, sí. Ah, Juan, ¿cuánto lo hizo? Yo estoy un niño desde hace rato. Decirlo porque si no, no acepto porque quiero ser un negro. Pero si ya lo eres, tío, mírate en el espejo, tío, ya está, no acepto jugar con esto. Pero eso es porque no me lavo, no viene a cuento. Bueno, da igual, resultaba el mismo. Vamos a ver si salimos de donde tenemos que salir, o tenemos que repetir otro capítulo. No, tío, que como vuelvas a hacer el tonto con los cantos, estamos aquí tres horas, tío. Yo no tengo tanto... Tres horas bien invertidas. Yo no pienso editarlo después, es todo a como salga. Yo tengo que jugar más, eh. Dejar más, eh, de una vez. Ay, no, que ayer me registré en la página de Biowar y tengo... estoy en la comunidad del multi. ¿Y eso te sirve para? Nada, pues, para decirle a la gente, oye, mira mi nombre y haré lo que tengo. Tenemos que escapar, ahora soy una mujer, pero en cuanto lleguen los otros dos seré Coltrane, que es lo que me interesa. Oye, ¿por qué? ¿Estoy el primero o estoy el último muy alejado? Porque no os veo. No, yo soy el... estoy el último. Ah, vale. Yo voy segundo detrás de Sam, que es la primera, supongo. Ah, Sam está, joder, pues sí que vais a adelantar. Os acabo de ver ahora. Yo voy a todo, tío. O sea que voy por detrás. Se va a acabar. Sí, de hecho, yo no sé ni para qué estoy avanzando, si en cuanto llegue y vosotros. No, pero porque hay emoción en tu cámara, tío, si no es de emoción. Mira, la grinder, así a... Bueno, pues, respetará el vídeo otra vez. No, debería dejarlo solo por si acaso no vayas a la consola. Veo a Marcos cargando, eso está, buena señal, buena señal. Ahora que no puede cargar, que esto la última vez también me lo hizo. Sale la pantalla esta y luego la ruedecita esta se queda ahí. Punto de control. Vale, pantalla negro, pero hay música. Pero ya está, soy negro. Negro. Y tú, Juan Pérez, el rubio? No, la ruedilla. Ahora sí. Vamos a necesitar. Pues todo bien. A callar. Ahí está. ¿Puerto con qué armas me dejan? Lancer, Nasser y Voltock. Bueno, puede ser peor. ¿Quién quiere probar la Lancer? ¡Eh! Me la está luchando. ¿Contra quién te crees que se la estás luchando tú? Qué bonita munición de Lancer. Si yo llevo la mierda de recortar. Ah, es verdad. ¿Te saca con la C por defecto? Pues vaya mierda. Uy. Eso sí, he triunfado ahí. Hostia, mira lo que me han regalado. Qué cabrón. Arco. Por eso es ir para adelante, yo sin prisa. Uy, qué fallo. Ahora sí que sí. Vale, ya me he quedado sin. Vamos. Y lo está salvando el banco. Qué cabrón. ¿Qué vas con el hacha? Voy. Soy una rubia peligrosa. Voy a hacer el título de una película. Sí, pero no daba ni una, ¿eh? Al principio. Está ahí derrajando al aire. Está detrás tuya. Vosotros, au, que habéis venido por ahí. Venga, hombre, el vídeo. Estoy rodeado de tres tíos, macho. No es momento. Uy, que te de transporte me ha salvado de la vida. De hecho, los ha matado del susto. Están todos en el suelo esos tíos. Esos tres estaban vivos hace un momento. Los ha matado del vídeo, por Dios. Esto ya... Vale que el vídeo te salve, pero esto es ridículo. Ahí. Te la pienso lucha... Dios, que como ha matado. San Pablo, hace dao. Pero se murió. O sea... Tenías que ver cómo quedó el otro. Rapidito, que está ahí detrás mía. Tranquilo, no. Se ha ido. Ha pasado de ti. Dios, 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 Dios. ¿Qué le está pasando al taparrabos de ese hombre? Dios. Dos de una, chaval, con la recorta. Yo, yo, yo. Tiene vida propia. Ya se ha calmado. Uh, qué bonito el escudo. ¿Tenía que apuntar yo algo con esto en concreto? Pues, me parece que sí. Venían... Venían... A los cepelines. A las pirañacondas. Ah, eso. Yo mientras te daré ánimos. Pablo, ¿qué coño hace que suena una cosa muy rara? ¿Qué? ¿Qué coño hace que suena una cosa muy rara? Que está como... Está osidao mi gatillo. Soy así. Sí. Qué bueno. Suena de cambiar de mando. Nunca. Creo que esta se va a comer de morros. Ah, no, al ojo. Y queda una. No, está ardiendo mi... Mi bicho, culo. Ah, no, toma. Echame una mano para romper esto. Estoy siendo útil. El bicho está ardiendo. Ey, no me la pegués. No me pegués la granada que activas el vídeo. Ah, esta parte no está mal del todo. Sí, está guay. Robot, no te estantes contra la pared, que está feo. Me desaparece de la vergüenza. Sí, está vendiendo. Lancer aquí en el suelo. No me hace falta. Joder, el robot me está... Ah, me interrumpiendo el paso. Es el personal de investigación. Aquí hay camper... Granadas... Hammer... Munición... Coger la munición. Que yo le doy a la puerta. Yo si veis una retro me avisa... Ah, vale. Aquí. Por nada. Adiós a la... Pues ahora. No queda la recortada, tío. Con lo guapo que está. No. La cámara... Que no estoy dando la puerta, pero no puja la cámara y está marcha atrás. La recortada no me gusta usarla, y más en este juego que esto el rato tiroteos. No se han visto. No, pa' allá. Ah, no, pa' allá, no. No cierro. Joder. Buena rubia. Joder, como baila, oye. Ala. ¿Me han quitado el escudo? ¿Cómo son capaces? Por Jacinto, ala. No, Azura. Es lo último. Yo creo que es Jacinto. Venga, hombre. Eso le había dado en la cabeza. Joder. De hecho, no le estoy dando. ¡No! El rubio no la sabe meter. No. Au. ¿Qué me han disparado? Coño. Me habían quitado un huevo. Ah, vale, que hay... Que hay bichos volantes. ¿Quién está manejando el... Au. Yo. Pues dispararé a los... A las torretas esas. Dispararé a la gargola. Y a los Riven también, sí. A los dos. Es que era valentísimo. Que lo haga otra persona. Yo paso esta mierda. Es que tengo el escudo. Y no quiero perderlo. ¿Qué? Lo hago yo, lo hago yo. Probablemente es que haya vídeo después y me lo quitan. Que yo soy la lista. A ver. Al bicho ese uno. Pues ahora. Allá que va. ¿Viste? Y se muere fácil. Ah, tienes que disparar las catapultas. También. O sea, ¿la vas a traer la escena de vídeo de la bolita? No. Solo te sale al que está disparando. No, pues vaya mierda. Yo estoy mirando una piedra de un color brillante. En el suelo. Nada, solo queda uno. Yo es que creo que disparándole a la cascada de una rompo el este y se... Sí, había una cosa para desactivarlo todo. Yo le daré ánimos al rubio. Vamos, rubio. ¿Ya? ¿Ya? Sí, vamos. Yo creo que le tienes que dar dos veces porque eso no tiene pinta de romperse. Sí, sí, le da dos veces. Le estoy... Le da otra vez. Cataplum. Ahí. Ah, no, pues me pone más. Me pone otra porque me sale en rojo. Pues tírale. Vamos, un tiro más y lo tenemos. Joder, pues tampoco la tercera no veo que hiciera falta, pero bueno. Pues no sepa que he ido para allá yo ya, si el vídeo lo va a hacer por mí. Pero ves, ahora conservo el escudo. Lo hubiera perdido si me llevo a meter. A ver, ¿qué hay aquí arriba? Eh, aquí en la munición. Gracias. De nada. Gorgon, Lancer. Ah, Gorgon. Eso sí que me interesa. Y el reto. Y aquí incendiarias, por si alguien quiere. Pues... Tengo una defragmentación. Si alguien necesita una defragmentación, la cambio para las incendiarias. Yo. Hago el cambio. Hacia el negro. Que hay que me ayudar a empujar la puerta. Que te ayude el rubio que estáis mirando. Pues se ha quedado buena tarde. Otro que no me hagas al... Ah, por fin. Me mola un huevo la... La ambientación así, con letreros de calles dentro de una casa. Vale, que parecen más letreros de metro o algo, tío. Y además las grabaciones son totalmente próxima estación a Tocha. ¿Qué haces rubio que te va a ganar? Ya. Dios, como he chupado a la lagorgon. Ya me he quedado sin. ¡Oh! Tío, déjame pasar. Tranquilo. Alfredo te ayudará. Te lo dije. ¿Qué bugaco había ahí con el boomer? ¿Dónde está la antagranada? Por Dios. Ah, esto. No pasa. Estaba a tus pies de este momento. Uy, perros. Vamos, luchársela al negro. Luchársela. Tú la llevas, perro. No, no se la lleva a clavar, pero bueno. Rápido. Deja que... Joder, yo le doy doble patada. No. Mi escudo no me ha dado tiempo a cogerlo. Ah, pues a escopeta tendremos que ir. Pues como es debido, ¿no? A ver, a ver. Por favor, pasar todos por ahí. Muchas gracias. No te quites de encima el fuego, gilipollas. No pasa nada. Míralo. El tonto. El cantum blindado muerto haciendo el imbécil. Mira, yo he pillado uno brillando. Y aquí va el otro. No, me lo habéis quitado. O tu, tío, que te ha dado en la chola. Hostia, el cantum blindado. Ayudarme. Joder, qué breve ha sido eso. Macho, vete de ahí. Toma, te recuerdo. Si no es que era recién levantado, pero tranquilo que va a morirse calentico. Joder. Creo que me ha disparado la cabeza. Tira pa' atrás, tira pa' atrás, tira pa' atrás, tira pa' atrás. Ey, ¿por qué no estamos ahí tapando del sol? Porque nos están disparando con la catapulta. Ahí. Ahí. No, joder, estaba ya reviviendote, macho. Te han rematado justo. Me ha rematado la catapulta. La hija de puta. Porque a mí antes me la ha metido a doblar y me ha tirado también. Pues vamos bien. Bueno, no pasa nada. Solo son dos cantum blindados. Solo tendremos que repetirlo cinco o seis veces. Joder. Yo tengo lanzada. No hay más. Hace calor. ¿Qué coño me ha dado, tipo? ¿Yo? Me ha contado apultado otra vez, ¿no? Eh, vale. Tiene un pequeño contratiempo de tipo Sierra. Au. Tan rajado. Sí, básicamente. Yo creo que había que cese por la parte izquierda o derecha del mapa al máximo, o sea, la parte de sombra. No, sí, no lo hemos pasado. Sí, el cantum blindado se muere por la granada incendiaria que le tiro. Que se queda el tonto gritando encima de ella. Porque es así de listo. Mira, ahí va a pasar. Le quita vida y se va a quedar así. ¡Ah, gritaré! Pero encima del fuego. Toma, que grito. Gracias. ¿Ves? Se queda quemándose. ¡Cuidado! ¡Elégate, elégate! Au, 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 au. Bien. El cantum blindado se había quedado en el suelo, ¿sabes? Para hacer un Alfredo, no te lo pierdas. Ahí me han quitado el mío. Gente... Oye, que está detrás mío. Ahí va, pero si no he hecho la animación. ¿Dónde habéis salido? ¿Dónde habéis salido? ¿Dónde habéis salido? Ayudita. Hijo de puta, que dejaste a punto de morir. Hostia, mira, ¿quién viene? Guay. ¿Dónde estás? Ahí, te veo. Ah, he caído. Voy a ver. Rubio, rubio, sálvame. Eres nuestra única esperanza. Me cago en el bicho este. No. No. No es la catapulta, es la barcaza la que nos dispara. Pues nada, se acabó la barcaza. No, 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 estoy a un toque. Muérete, cabrón. Me mató la impresión. Ah, déjame pasar. Rubio, 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 revivime. Hostia, que tengo que recargar a una encima. No sabe qué hacer. Vale, ahora ya, lo ha descubierto. Pero bueno, ¿qué pasa en este nivel? ¿Que nos quedemos todos? Madre mía, madre de Dios. ¿Qué aló? Pues es que no consigo salir del rango. Me vendría bien una ayuda. No. No, no. No. ¿Cómo te han matado? Te lo diré claramente. Le pego una granada a uno del escudo, lo he matado. O sea, me ha tirado al suelo y mi granada me explotó. Vamos bien. Cada vez mejor. Yo voy directo a por la catapulta. Joder, me ha empezado disparando ya la barcaza, macho. Que falta de respeto. Por eso yo voy a por la catapulta. Ahí va, que está el loco. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Yo pensaba que te estaban sonando los mugos con el micrófono, para ser sincero, macho. ¿Te han rajado otra vez? Sí. Yo voy a acompañar a la derecha, acabo, tío. Esa es la competición de las jugadas que por la izquierda, se está mejor, se está más calentito. Tío, que aquí te han miedo el sol, va, venga. Vamos a estar organizados. Voy detrás de ti. A ver. Madre, me ha fallado la granada. Pero tranquilo que yo las mías no. Pero yo lo que hace es en vez de a de los dos que han to blindado. Pues ponele granada a uno. Lo que pasa es que ya me quedo sin. Tranquilo, eso se va a morir caliente. Ven aquí, Alfredo. Te necesito... No, a ver si no se cojan Alfredo. De hecho, lo he perdido. Ahí va. Puta barcaza. Estoy en la catapulta. Voy. Joder. No me han dejado ir. Viene verde, viene verde. No, hijo de negro. Ahí está. Ahí está. Yo he muerto por alguna razón. Porque te han tirado la barcaza a la explosión directa. Pero solo había ya al negro. No, al rubio. Yo no había llegado todavía. Pues estabas ahí. Estaba ahora. Claro, o sea, te he visto andar encima de mi cadáver. Ya, pero después de muerto. He llegado a ver cómo te mataban. Para dios, esto no ha funcionado. Me voy por la izquierda otra vez. Va, venga, déjame el solone. Y tú, ahora te está yendo por otro lado. No lo hagas. No te has matado. No, no. Esta vez, Raja. ¿Qué está pasando? Va, pues voy a la granada si paso y por la derecha ya. Pues sí, porque no te está funcionando. Bueno, me estaba pasando el bug de quedarme siempre apuntando. Disparad. Hombre, es que se lo estaba pensando. No tendréis nadie un arco, ¿no? Pues sería lo que vendría mejor para los cantos blindados. Tú no revivas, hombre, falta de respeto. Oye, que no se muere. Se ha muerto. Ya, ya, pero lo ha costado. Pero, macho, ¿qué coño me atira? Si es que ya no hay nadie. Ah, sí, que había un lado del banco y no lo he visto, macho. Hola, a ver. Es mi amigo. Riendo. Es mi amigo. A ver, vas a cazar los cojones. Ala. Vale, los dos dovaquines están muertos. Pero ahí quedan otros. ¿Pero quieres no hablar cuando estás en medio de una pelea? Imbécil. ¿Por qué no puedo hacer nada ahora? Yo no puedo recargar. Ni disparar. Ni disparar la granada. Ni apuntar. ¿Hora? Nos hemos quedado con el vídeo, pero estaba el dovaquín ahí al lado mío, así. Y yo, oye, que así no vale. No me dejan atacar. Marcos, ¿qué buceo? ¿Puedo, puedo... Puedo... Que estrés, madre mía. Pociona la bomba. ¿Trenís ya la consola pa' o' hacer eso? ¿Como lo que? ¿Qué me cuentas? Solo quiero saberlo. ¿No flipáis con este sitio? Creí que conocía de verdad a Prescott Me pone enferma a pensar que tenía esta habitación del pánico de millones de dólares Mientras nosotros nos moríamos de hambre Pero estuvo con nosotros todo el tiempo No lo entiendo ¿Quién le ha dado? A ver si lo liamos La rubia Yo Bueno, vale Quita, robo Ay, 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 dios Madre mía, están pasando unas cosas Ah, esta parte la recuerdo chunga ¿Ah, sí? Ah, pues sí, fácil Salían mutados de estos también, ¿no? Sí Y Rivers y toda la pesca Eso sería toda la colección, todo el zoológico Sí Entonces si antes ya la acaban finamente aquí va a ser una gracia Wow, wow, wow Esto no me ha gustado No me ha gustado nada ¿Qué coño? No me ha gustado No me ha gustado ¿Por qué me quedan...? Joder, es que me están disparando las mierdas esas Yo creo que es un mortero Pero no me hagáis mucho caso Ya, pues eso digo Pero que... Joder, deja de apuntarme a mí Madito racista Bueno, el juego sabe lo que hace Eh, Bert Quita, gracias ¿Tantos armados, no? ¿O no? No, normales Uh, perro no Muchos Alfredos, Pablo Perros, perros Coño, qué caray No, normales No, no, no Yo lo veo para un punto armado Joder Ah, sí, alguno armado salía Vamos, Rubio, revídeme Ahí está Y ahora a mí, que estoy atrás Voy A mí que estoy rodeado Voy a morir en cualquier instante No, 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 no Dios, qué morterazo Más bien tirado Al rubio y a mí, oye Vamos Ah, pero que hacéis todos Tres en el suelo en todo momento Si no, no vale Quiero salir de ahí Solo se veía gente muerta Y gente resucitando, macho Oh, Dios Un arco Ven, compadre Vete de ahí, tío No quiero Joder, qué morterazo Pero eso es que me mata el mortero Todas las veces Deja de estar ahí Ah, con la boca abierta, hijo de puta Y le ha dado lo mismo No es de nada. Levantaré tú y me encabé el mortero. No encuentro. Tengo el Cantus armado aquí, que me está cogiendo... Y el mortero casi me remata. Rubio, vamos. Vale, se acabó el mortero. ¡No! ¡No rules! Pero el Cantus, no. ¿Dónde está? Aquí conmigo. Ahí, en la colleja. Ya está. No, no se ha muerto. O sea, hijo de puta. Que no me grites. Dios, cómo ha volado. Ya está, ya se acabó. Hombre, después de un mortero de arco tú irás. Pues yo estoy aquí muy bien detrás de la cobertura. Y tanto. A mí no me dan balas de arco. Bueno, no tienes otro sitio para salir, ¿verdad? Me he roto ya los chiringbolos. Eva, que es uno de estos cabrones. Sí, lo sé. Por eso quiero irme a la cobertura. Vámonos, no te emociones. ¡Ay, que me escupe! ¡Dios! ¿Eh? ¡Hola! Anda, tengo que activar el irpecho. No, coge el arma mejor. Y no, pues nada, ya me la quedo. ¡Anda! Y para dar las mierdas esas de las raíces que nos hagan más. ¡Joder! Es que tenemos a un tío de estos que se ha hecho mayor. Y aquí otro. Muérete ya, pesado. Me voy a ir presionar. Mira, lo están mutando todos. Parece que les cuesta morirse. ¡Anda! Oye, ¿tú qué haces aquí? Estaba diciendo, ¡eh! ¿Qué pasa, chavales? Me he sacado un chiquito montado. Que si, oye, tienes tabaco así, espera, así que me busque. Oye, aquí hay un camper. Yo rompo la puerta con el mortero. No sé dónde, pero me han disparado. ¿Qué es esto? ¿Cómo te cae encima tuya? O sea, es que hay poco amigo de eso, ¿no? O sea, que si te cae encima tuya te va a joder. Bueno, por lo menos en el 2 era. Te juro que me han disparado desde aquí, pero aquí no hay nadie. Había alguien ahí. Tenemos que aguantar hasta que el robot abra la puerta y punto. Ya, pero no viene nadie más. Viene vídeo. Muy rica. Debería estar pasado ya. Pues sí. Ya, me he movido. Debería estar pasado ya varias veces. El vídeo no, quiero decir el juego. Por... Ah. Por lo que hemos morido. Vamos a cargarnos los muebles, pa' joder. Azura. No usan Azura. Que no. ¿Y si lo ponen ahí abajo? Es Hacin todos. Yo estoy siguiendo al robot. Dios. Tantos lanzagraramas y tantas posibilidades para mí. ¿Qué coño ha pasado? ¿Ah? ¿Qué coño ha llegado allá, pa' allá? Me había perdido en los pasillos. Detrás de la cobertura más o menos. Vamos a retomar a la vieja gusto. Vaya. Menudo misilazo, chaval. No, ahí no, gilipollas. Ay. Dios, ¿pero esto qué es? ¿Qué son hijos o qué? Dos boomers. Y punto. Quiero lanzar nadas. Ah, qué fresco. Yo también quiero uno, si me lo dejas. Demasiado tarde. Ahora es cuando he disparado las tueñas a bocajarro. Dejad de cogerme la munición de Lancer por los que tengo aquí. Sí, sí, sí. Llamo 100 para vosotros. Yo lo vi primero. Los Lamberts van a echar las puertas abajo. ¿Coño? Joder, en serio, no me vendría mal munición del arco. Que vienen perretes. Pues aquí tienes una Lancer. Los Lancer ya tengo. Pero el Lancer no está siendo el problema. La munición del arco es que está siendo un problema. Au, qué morguisco me ha pegado. Munición del arco. Uf, he fallado. He entrado en la calle. Mira cómo lo arreglo. Coño. ¿Ves qué bien? Oye, tú, que está aquí a mi lado. Nada ayuda. Dios, me ha venido un pedazo de Locus. Aderronchándose por el suelo. A ver, tú, vito. Oigo. Gracias. Yo me ríe. ¿Por qué he muerto? El River, ¿no? No, le he tirado una granada a la boca. Pues no sé. Pues igual no le ha bastado. Joder. Yo estaba tirando el mortero, pero hay algo que le para porque nunca llega a donde debería llegar. Hay una pared invisible para ahí. Pues puede ser. O sea, a lo mejor me ha matado a tu mortero, un pedazo de ca... No, 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 porque no había caído todavía cuando te has muerto. Joder. Tó la boca. Arder, arder por ello. Buena. Está muy buena. Mierda. Joder, se han volatilizado. Oye, bajan los perros en el ascensor. No me había dado cuenta. No. Pero si ni siquiera ha ido a por mí. ¿Qué es esto? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué os pasa? Que yo tengo un imán de sierra hoy, no sé qué coño pasa. Que estoy con el rubio partiendo la pana, macho. A quien se le diga. Ay, señor. Que es el rubio, que no sirve para nada. No dice, es el que mejor raja del juego. El rubio es la... Es caca. Es el mecánico listo. No. Que he tirado la granada arriba. Mira cómo... Yo digo, no os habréis suicidado ya, pero es un nuevo récord. Joder. Hola. Baila. ¿Estáis los dos ahí muertos? ¿Qué va? No, no. No, no. Muertos no. Más pena que viene Pablo por aquí. Corre y sálvalos por detrás suyo. Buenas. Chocar. Oh, oh. Oh, oh. Ataque negro, salvavidas. ¿Dónde se habrá metido el rubio? ¿Quién sabe? Es que estaba dando la vuelta por el... Mira, el rubio está ahí en medio y nadie sabe cómo sigue vivo. Bueno, el rubio está ahí arriba, tí, efectivamente. Es que estábamos el rubio y yo por el otro lado haciéndoles la envolvente. Pero no se ha dado tiempo a llegar. Preocupémonos primero por las larvas. Yo no me quedaría ahí al lado de ese perro. Eso lo digo. Es un perro. Un caballo. ¡Noooo! Dios, estás loco. Loco. Pound. Vale. Au. ¿Por qué he explotado? ¿Cómo demonios? Le tiraron a Toño. Sí, pero yo he explotado luego porque sí. Mucho más tarde. Porque hay algún morterazo por ahí seguro. No, mortero. Le va. Oh, munición de arco, menos mal. O arco, sí. También puede ser algún arco. Pero prefiero que esos morteros molan más. ¿Lo has cogido tú ahora? No. Debería. Está por aquí. Es que lo he perdido de vista. No sé dónde se ha metido. ¿Quién ha muerto? ¡No! ¿No? ¡Joder! Cuidado. Vale, es mal que está aquí la rubia. Para que luego digáis. Por favor, un punto de control por tu vieja, torre vieja. Eso sí, porque me he cargado el river. Y me voy a solucionar toda la munición. Pero si al river le he disparado cuatro de arco, no me jodas que te lo has cargado tú. Yo le he tirado tres Toñas de lanzagranadas. Pues le hemos tirado muchas cosas. Ya la tercera ha reventado. Pues yo justo cuando le he clavado la última es cuando he reventado. Por eso he pensado que lo había matado yo. Aquí munición. Primero locus, luego lambens, macho. Se juntan el hambre con las ganas de comer. Ven aquí, estúpido perro explosivo. ¿Qué es esto? Hay que dar igual cargárselo de este que salga más. Hasta que no abra la puerta el robot. No van a seguir saliendo. Yo las rompo porque sí. Joder, a ver. No escupas fuego, hijo de puta. Estaba campeando de espaldas el cabrón. Así va y va. No me metes. Matar al tentaculillo, anda. Joder, pues no lo patees a mi lado. No dice. Así tira con el negrotina. No, rubio, porque voy contigo. Nadie te quiere. ¿Qué pasa por ahí? Eh, os están subiendo ahí a los Spiderman. Joder, no tengo balas de nada. Oye, ¿estáis? Sí. Ah, ¿cómo no decís nada? Pensaba que... ¿Has matado a Escoria? Mira, esto es tristísimo. Voy a coger la Hammer Burst que me ha dejado el enemigo porque es que estoy sin balas de una mierda. Sube, por favor. Vale, se ha caído. ¿Has visto cómo está bailando el arma, Pariolo? ¿Eh? ¿Ves el arma bailando? Hostia, sí, sí, sí. Tiene Parkinson. Tiene Parkinson ese arma. Es verdad, ahora veo el arma porque está la cámara enfocándose a vosotros. Venid con nosotros aquí. Momento épico. Yo no lo veo porque estoy abajo y soy negro. Hombre, esto no se hace más cómodo que he visto en mi vida, pero... Yo seguiré bailando con el rubio, vamos, rubio. Valecito, rubio. No tiene... No tiene... No tiene... Bueno, pues... Por lo menos vamos a extender cambias palabras así. Manuales. Ay, qué bueno. Voy a subir con vosotros directamente. Es tontería quedarse abajo. ¿Eso es un Cantus armado? No, es normal. Uy, ¿yo qué hago entre tanta mierda? Eso me pregunto yo, maldito. ¿Y voy a seguirlo? No. Mejor. Pica. Sí, puedes sobrevivir, ¿eh? No le grites. Ups, hasta tiene un pedo. ¿Qué te importa? No, no me cierres. ¿Te ha matado? No, 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 no lo he hecho. Menos mal. Me ha hecho caso. Me oyó y dijo, vale, vale, va. Bueno, la reina Locus y yo tengo la tira pedos, ¿qué te parece? ¿Cómo debe ser? Si hubiese una Lancer por ahí, la agradecería. Había que ir subiendo aquí, ¿no? Si no recuerdo. Nos está mirando a vosotros. Yo puedo pasar directamente. Ande que os follan. Vale. Uy, uy, que me quemo, me... Corre como un negro. Coño, ¿qué haces? No me dispares. Que ya estoy bastante moreno. ¿Qué haces, pariolo? Tanto no había que subir. Es que no tenía la cámara mirando para allá. Menos mal que como no soy el player, uno no me apunta a mí. Puedo pasar de todo, macho. No, el sofá. El sofá me protegerá. Vale, está caliente, está caliente. Pablo, gracias. Vale, te han rematado. ¿Yo qué? Si me estaba apuntando a mí. Mira, era la escena de vídeo ya. No, medio segundo básico. Si hubieras que se atirar ahí, debería estar muerta. Había sido ya la escena de vídeo. Si no llego a... Porque me ha rematado, si no. Pero no ha sido mi culpa, macho. Yo iba detrás tuyo, de hecho. Mientras que ni va delante mío. El rubio, yo creo. Ah, vale. O sea, echaré la culpa al rubio. 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 Ole. Vamos. No me afecta. Corre. Joder, no te quedes en el sofá. ¡Coño! Ahora. Ahora la activaré yo, la escena de vídeo. La activaré yo. Joder. Yo he estado en el fuego bailando. Yo voy derecha. Me deja pasar. Rápido, mira como lo rajo. Ataque pistola a Gorgon. Ataque pistola a Gorgon. Ataque pistola a Gorgon. Ya está. Me lo he cargado. Con la fuerza de voluntad. Es verdad que yo tampoco te llevo Lancer. No podré cargarme lo eficazmente. Mira, me han dado una Lancer. Hay aquí un Lancer en el suelo. No te digo que no la voy a coger. Menos mal que en todo ese rato la reina no se cae. No, abusar de la cuerda. Plonk. Es un verdad que tiene que dar el suyo. Pero tengo una Lancer. Ahora tengo una Lancer. Ahora tengo una Lancer. No tengo nada. Marcos. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Nos topamos con Mirra. Problema resuelto. Ya vamos. ¿Resueltos? Ah, muerta. Bueno, muerta en todo no está. Porque si no ya estaríamos mirando los créditos. No queda salvar al Papa. No lo hemos salvado. Con toda la tontería. No te canses. Ya, ya. Pero que la paga está. No muerta. Me temo. Spoiler, spoiler. La reina Mirra es la mala. No. ¿Ya? No. A ver tú, Juanpe. Piensa que es una válvula. Sí. No soy Doom. Ya lo voy. Ya lo voy. Ya lo voy. Por aquí había algo, si no recuerdo mal. Sí. Eh, ¿tías? Hay máquinas tragaperras. Echas polvo. Importante eso. Un yo-yo contra Jimmy. Un payaso contra un oso. Y también hay esto. ¡Ey! Dios, que te dé transporte. ¡Cabrones! Yo cojo la jopeta, vosotros la munición. Bueno. Aquí va a coger lo del CGO. Ah, sí. Había una esta del CGO. Creo que son enemigos. ¿En de Mulcher ahí? Nos van a tirar una granada. Probablemente de tinta. Ah, vale. No. Es un Dovaquín. ¡Ah! Que no tenía que darme... Queda en el pasillo. Vale. Ya está. Estamos sin buscar la planta que tiene generador externo. Así difícil no verla. Perdón por meterme en el camino, ¿eh? Lluvia de balas. A mí me da igual porque he cogido el escudo como una persona inteligente. Yo cojo las granadas y muero. Ah, que hay una fija. Claro. No me deja revivirte ahora. Joder. Yo iba a revivir y mira con lo que me he quedado. Con la... Ah, con un Alfredo. Yo creo que tenía el escudo. Si no, también hubiera cogido un Alfredo antes de revivirle. Toma. Muere con el escudo. Que había que seguir por el cable, ¿no? Sí, no. Había que abrir las dos habitaciones estas. Pues a cada uno a una. Toma por culo. No me deja. Ahora sí. Vamos a hacerlo más rápido. ¡No! No me vendría mal un aliado aquí porque me he quedado sin barras. Tranquilo, Marcus ha sido rajado. Joder. Para no perder la costumbre. Y yo lo he visto todo. Así he visto como tu rey. Joder, hoy tiene que ser San Sierra o algo. No me explico mucho. No me han cerrado tanto en mi vida. Ahora, me está pasando lo de que no puedo ahora. Lo que se me queda apuntando todo el rato. Los mataré con la tirapeda. Si será una victoria moral absoluta. ¡Payun, payun, 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 payun! ¡Falce! ¡Ah, sofá! ¡Protégeme! ¡Buah! Casi pasa otra vez. Vamos a tocar el piano. Yo voy a quitarle esto. Pues no sé qué ha sido más útil. Yo voy a tocar la mulcher. Ya está, esto ya está. Pero es que como el rubio no me ayuda, lo tengo que hacer yo todo. Tócale al botón. Palanca. Ya está. Estoy a transportarme que no creo que llegue. Voy. Tú, Juanpe, ¿por qué seguías en la torreta? No sé. No, de posta ahora. Ya va, ya he llevado ahí toda la partida, eh. Me ha engañado. Padre de Marcus. Oye, ¿dónde dejé mi escudo? Vale, ha desaparecido. Vamos a pillarme una lanza en vez de lanzar nadas que llevo media hora sin munición. No es mala idea. Estoy de racha, tío. No, yo creo que ya está. O casi. Estos por lo menos no mutan. Ni falta que hace. Eso sí, la lanza me pide munición, ¿no habréis visto por el suelo? Todos llevan hammer, bueno, los fracasados estos. Sí, eso te voy a decir, tira pedo, hombre. Es que la tengo ya llena de tira pedo. Quita, rubio. ¿Veis yo a suena? Llevo una tira pedos también. Joder, qué triste, ¿no? Es que antes he tenido que ir con la tira pedos porque no me queda munición de la lanza. Y no había otra cosa para coger. Matemos al jefe con la tira pedos, no hay huevos. Sí que los hay. Aunque puede que se quede bugueado como me pasó a mí. Es verdad. Y era inmortal. Que no había forma además, ni aunque reiniciáramos ni nada. No se moría. ¿Bug? ¿Qué bug? Había un bug en la reina Alokun, supongo que lo solucionarían ya hace tiempo. De que era imposible de matar. Y ya está, o sea. Pero cuando jugábamos a dos jugadores, ¿no? Luego cuando le pusimos a uno, sí que pudimos. Sí, a uno, sí. Pero da igual que reiniciáramos la consola y que la apagáramos y que todo, no. O sea, el diario de lanzamiento. O sea, que era un bug realmente de partida. Sí, tenía... O sea, era imposible de matar la reina Alokun. Hombre, a veces es muy cansina, ¿eh? No, no, no. Nos tiramos su buena media hora. O más. ¿En qué dificultad? En la pelea final es normal. Ah, pues sí, media hora es un poco largo. Media hora es lo que tardé yo en locura, no en lo de antes. Ah, no, que está hablando Carmine, se cree protagonista. Déjale que muera. Yo le dejo, pero el hijoputa no quiere. Yo la vi antes, negro. Maldito. Yo la vi antes. Ahí hay otra. Pero yo la he vuelto a ver antes. No me jodas. Que no. O sí. Uh, munición de lanzer in the floor. O quien queda. Queda Carmine. Vamos a dispararle a él en lugar de a los estés que no nos han hecho nada. Bueno, pelea final, ahí va. Qué calentito. ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuánto tardará una cobertura? ¿Cuánto tardaremos? Infinito. Porque moriríamos mucho. Uf. No, tío, yo esto aparte... El jefe no es difícil, la verdad. ¿Quién ha muerto? Yo. Au, 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 au. Ah, pues mía saco, eh. Madre mía, qué calor. Creo que la caja de madera no va a funcionar. No. Tío, pero que rápido me tumba. Joder, pues a mí me ha dado un poco y la he podido esquivar. Pero si yo la estaba esquivando, pero... Corre al azar, corre al azar. Dios, esta vez me ha apuntado a Mibes. Rubio, sálvame. Por fin. Ahora ya salen las cosas, ¿no? Había que martillarla. Sí, claro, pero ahora se abren las coberturas buenas, las que no se van a destruir. Esas. Con martillos del alto. Bueno, si me lo pones delante lo cojo no veo por qué, ¿no? Abre la boca. ¿Todo lo ha hecho o qué? No, creo que salían más. Por buscar. Ah, vale, vale, vale. Yo la mantengo ocupada. Sí salían más, porque luego tenías que recargar la munición y tal. Sí. Yo ya me he quedado con medio martillo. ¡SALFUERA! Bueno, ha lanzado a sus hijos voladores. Eh, ¿os va el martillo? No, tío, eso es cuando se queda tonta. No lo vamos a disparar cuando sale ahí tan poco tiempo. Ah, no me acordaba yo de sus detalles. No, porque lo intentamos también disparar ahí y ahí sí que no. Ahí no da tiempo ni siquiera a fijar el objetivo bien. Bueno, pues yo la he hecho disparando con la retro, que veo que por ahora lo único que funciona. Vamos a probar. Deja de moverte. El martillo no está disparando. No, no, tiene que ser cuando está en el suelo. Ya. ¿A quién han tirado? A mí. Derecha. Voy. Gracias. Oh, 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 yo me cubriría. Yo hubría. Yo estaba cubierto, pero me ha dado igual. Voy. Ah, vale. Ahora no lo veo yo. Vale, ahora está en el suelo. Y yo no tengo martillo. Yo sí. Pues me lo ha gastado ahí. ¿Y tú a dónde vas? O sea, cabrón, ¿eh? No me ha dejado terminar. ¿Hay algún martillo por aquí para recargar la munición? ¿Tú a dónde vas? No veo ninguno. Yo tampoco. Pues tendría que estar el mío por el suelo, porque yo lo he dejado antes. Beti busca por el suelo. Aquí está. Aquí hay una. Al lado de la tira pedo. En la pared. Ah, vale. Sí, aquí. ¿Dónde has cogido el primero? ¿Qué lo coge a Juanpe? Juanpe, ¿tú tienes bien de munición del alba? Yo no tengo martillo. Ahora mismo. Pues cógelo, coño. ¿Qué haces que no lo coger? Pues a la riscarle. El bicho ese tiene que ser mitad lamben por huevos, tío. Mira la boca como brilla. Yo creo que brillaba por otra cosa, ¿eh? No. Joder. Ah, que estabas tú en la cobertura. Ya decía que no me dejaba cubrirme. Estabas comprida. No te veía con el brillo del disparo este. ¿Ya está? Rápido, está agarrando a por él. Es verdad que hay una tofera fase. O es que hace un puñado que no juego la campaña de... Yo pensaba que era todo una fase. No, no, no. Esto está muy bien organizado, nene. Doble. El mío se ha gastado ya. Voy a ver si hay algún martillo del alba por aquí que coger. Nope. Y no, parece que solo hay dos. En todo el este. Yo lo tengo en mí. Voy a dar la vuelta. Pero aquí no hay martillos del alba. Yo creo que cuando se te vaya acabando la munición lo van reponiendo y punto. Ya, pero a mí se me ha acabado la munición y aquí no hay nada. Se van a toda la vuelta al círculo, vamos, y aquí no hay nada. Nada, pues a base del alba. Yo no sé vosotros, pero cuando hace esos saltos a mí la miriría ni siquiera se me va a poner rojo, eh. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Nada, estos multijugadores es mucho más fácil porque apunta a uno cada vez, el resto le pueden masacrar. Claro, mientras está haciendo el disparo más, ya van, ya va a parar. Además un poco de sol nunca hace daño a nadie. No puedo apuntarla hasta que no se caiga. No corras. Ay, mira, veo moviéndose mucho, eh. Ahora sí. Yo me encargo. Vienen enemigos, han dicho. Yo no veo ninguno. Pues cuando salgan los matamos. Vale, me parece un buen plan. Voy a coger balas. Ah, ahora, ahora. Ahora sale el martillo de alba, ¿cuánto es? Sí. Vale. Muere puta. Le he quiscado dos veces, vamos. Joder, ahí está enemigos y solo han salido dos. Vente calle. No quiero ver eso. No quiero ver eso. No quiero ver eso. No puedes evitarlo. Joder. Así, así, no. Abrázate. Pues sale. Disparar en el punto débil e evidente. Aquí no se podía con el martillo de alba, Juan, pero no lo intentes que perderás el tiempo, vamos. Porque yo lo intenté. Y así no le apuntaba. ¿Tú dónde se ha ido? Ah, buenas. Detrás mío, eh. Esa te la guardo, zorra. Joder, ¿pero por qué solo a mí? ¿De verdad te lo tengo que decir? Porque es Hitler. Sí. Es un nazi. Un nazi. ¿Vejas de munición de no hay o qué? Yo me encargo de dejarme a mí. Vale, no. Era broma. Oye, a lo mejor a él le puedo. ¿Tirar el martillo de alba? Sí, no sé a qué esperas. Estaba matando a los paquetes. Ah, qué calentito. Muérete ya. No seas pesado. Pesado el jefe es un rato, eh. Uy, no lo he pillado. Ahora sí. Cabrón. Ah, que está ahí. Claro. No la veía. Estaba cogiendo una caja de munición y la había perdido de vista. No subas. Au, 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 au. ¿Qué ha pasado? Ah, que tengo enemigos detrás. Eso ha pasado. Eh. Joder. Y para despertarme... Mmm. Me apunta a mí la tía. Me voy detrás de la cobertura. Vosotros veréis. Vamos a ver. Revíveme. Bien. Toto. Joder. Detrás de la cobertura ahí me asa, macho. Vamos a ver. Ese rubio. Bien. Buen rubio. ¿Por qué no se muere, tío? El jefe más cansino. ¡Ah! Si me voy a tener que coger la tirapedos y todo, macho. Qué triste. 22 balas no hace nada. Hay munición por todos los lados, tío. Ya. No, 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 no. Gracias. Yo me encargo de los pequeños, joder, para que no los den por culo. Ahí me ha artido el alba otra vez, porque no me vendría mal. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Ha aparecido encima mía, tal cual. Está a punto de coger un martillo. Estaba rondando el estéreo del mapa y ha dicho, hola, te voy a aplastar. Apareció la reina locus, coge una moto así y me rajo así, joder. No, esta vez no fue sierra. Oye, ¿por qué está cayendo un martillo del alba? ¿Por qué sí? Oye, ¿veis? Vale, no. ¿Habéis visto un martillo del alba que había salido de la nada? No, no. No, yo sí. Yo creo que vamos a fumar. Ahora con un poco de suerte empezaré a perder armas y dejar de poder usarlas y cosas así. Joder. Joder. Pues lo que le apetezca. Rubio. Gracias. Joder. Ya vuelven a vacilarme los enemigos. Venga, hombre. Es que no hay forma, tío. A mí me tiene una manía. Gracias. Yo creo que ya la última vez que caiga, morirá. Que ha sido justo cuando ha matado a Pariolo. Ya, tío. Es que mira qué escutada, ¿eh? ¿Te has caído? Sí. Sí. Voy a por munición. Martillo. Yo también quiero hacer el imbécil. Ataque martillo. Quita, Rubio, que casi te apunto a ti, gilipollas. Que así se me cruzan, muy desgraciado. Macho, cuántos toques le quedan. Hombre, ahora se ha reiniciado, ¿eh? Por mi muerte y tal. Sí, pero ya se estaba berronchando la puerta. Pero se había reiniciado en un punto intermedio. Ya, ya, ya. Pero que aún faltan enes. Ah, no, está diciendo el genocidio ahora. O sea, que no queda tanto. No vas a detenerlo, zorra. Yo no me aventuraría mucho por ahí detrás. Solo digo. Ya, es que ahí es donde he muerto yo antes. Pues eso digo. Si no me aventuráis tanto, no sale de la mierda y os mata como me hizo a mí antes una vez. Y a pariolo lo remato. Hombre, a mí no me roba todo ni nada, me mató de un golpe. Deja puta. Se está berronchando contra la torre dispararle. Ay, que coño, que no me había dado cuenta. Hostia. Ya me decía yo que mi mando brillaba mucho. Me decía yo que no veía a la tía esta, que no aparecía. También. Oye, me faltan las balas. Ups, que bien recargo. Ups. Ahí me va a tirar ahora mismo. ¿Dónde? ¿Dónde va? Yendo por munición. Voy. Ya me revivió el rubiales. El rubial lo bueno que tienes es que están en todas partes, macho. Que no le estará disparando a la tía, pero... Aparce de la nada y te revive. ¿Cuántas hammer boosts puede haber en el suelo? Ah, estoy en la cobertura, tío. Menos mal que el rubio estaba detrás mío convenientemente. Me ha revivido nada más caer, macho. No he tocado el suelo. Joder, hijo de puta. Corre rubio a por él. Tío, es porque te está en el mejor. Yo iré bailando por las coberturas. Ah, casi una puta. ¿Estás solo? ¿Estás solo? Sí. Yo, ¿quién me está disparando por detrás? No tiene gracia. Tiene ahí un bicho detrás de dos pilares. Joder, tío. ¿Qué haces ahí tan lejos? Sí, macho. Estabas aquí. Pues he ido corriendo, si te parece. Era una trampa. Ahora he muerto yo por revivirte. Voy. Ese yo me quería cargar. Tío, Marcus, o sea, ponte crema anti-sol. Yo qué sé, deja de morir a los dos segundos. Volveros a la puta cobertura del medio. Ya, también. Ya me he cansado. Aú, me están disparando desde todos los ángulos, macho. Tú disparadla a ella, que se ha berronchado. Se está berronchando. Pero ellos se bajan lejos, para quitarlos a los pequeños y que no los tiran. Es que los pequeños me están tocando los huevos por detrás. Estaba disparándolos ahora. Por eso estaba yo haciendo el gilipollas antes, para quitártelos del medio. Antes me caía por tres, pero no, te he disparado. Ah, que alguien me está pegando. Hijos de puta, tres tíos ahí. Juanpe, tu espalda ahí, enemigo. Ahí, por donde está el rubio. Vamos, rubio, mátalos. Ya, pero le está disparando a ella. Cuidado. Venga, tío. Gracias. Eh. Tomar por culo, eh. Menos mal. Yo estaba cogiendo munición que me había quedado ya sin munición de nada. Mis colegas gear. Ya está, ¿no? Eh, creo que sí. Déjalo, déjalo el último vídeo, anda, pariolo. No, no, no. Nunca, hay que quitarlo todo. No, oye. Se ha acabado el juego así porque sí. Así, ¿qué? Ha muerto la reina y ya está. Toma por culo todo. Venga, hombre. Lo has pasado y todo, que desgraciado. Calvo, tío, te lo he dicho. Joder, el vídeo final. No, ni el inicial ni nada. Toma por culo todo. Porra, macho. Bueno, pues eso concluyó esta maravillosa serie. Sí. Hoy salga. Hoy salga por medio. Y ya cuando salga el 4, pues, lo jugaremos. Gracias por mirar y hasta la próxima. Hasta luego, Finta. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.